En Interacción Avanzada nos centramos en tres áreas clave, factores humanos, realidad extendida y competencias digitales. Nuestra misión es impulsar la innovación en la industria 5.0 ofreciendo soluciones personalizadas para abordar los desafíos a los que se enfrenta el tejido industrial, como la falta de personalización de los sistemas al trabajador, la ineficiencia en procesos productivos y la brecha en competencias digitales. En factores humanos usamos dispositivos para medir la actividad cerebral, muscular, identificar expresiones faciales y seguimiento de la mirada. En realidad extendida tenemos herramientas de autor que permiten combinar el mundo real y el virtual, ofreciendo capacitación y teleasistencia a los trabajadores en su día a día. En competencias digitales trabajamos en la evaluación y certificación de habilidades digitales para profesionales, empleados públicos y ciudadanía, incrementando su empleabilidad y adaptabilidad a las nuevas tecnologías. Proporcionamos soluciones innovadoras y eficientes que impactan positivamente a nuestros clientes y a la sociedad.